¡Ahora sí! ¡Ahora sí, señores y señores! ¿Ahora sí qué? Estoy un poco intrigada, Alga. ¿Por qué? Pues, mire usted, estoy también emocionada, también estoy prendida por nuestros siguientes invitadasos. Sé que son musicazos prendidos, unos, bueno, que han roto esquemas. Ah, caray. Oh, Jaspetra, ya nomás con el puro nombre, ¿verdad? ¿Verdad? Estos muchachos eligieron Rompepera. Ah, caray. Rompepera. Nos vienen a presumir su nuevo disco Chimborazo. ¡Órale! Y, bueno, hoy están con nosotros Jesús Rich y te mostramos. ¡Eh, acá andamos! Muy bien, hola, hola, hola. A ver, el Rompepera, ¿es como pera de boxeo o qué pera rompen, compañero? Cuéntenme. De romper. El rompepera. Ajá. El rompepera, bueno, más bien mi papá le puso son rompepera. Hace mucho nosotros hemos tocado la marimba por más de 20 años y mi papá le puso el nombre porque le gustaba el son cubano. El rompe es porque mi mamá nos pegaba de niños y mi mamá se llama Esperanza. Ajá. Y me los traigo así azorrillados a pura chancla. ¡Toma, toma! ¡Toma! Oiga, qué simpática su jefecita que... Oiga, ¿y su jefecita llegó a verlos ya como rompepera? Sí, 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 ha visto varios conciertos que hemos tenido y todo bien. Y no dice, yo soy la de la chancla. Oiga, cuéntenle al público, ¿por qué Chimborazo? Porque también Chimborazo es algo específico. Pues Chimborazo es una calle de Naucalpan, nosotros somos de Naucalpan y así le quisimos poner al disco porque es una calle donde vivimos nosotros. Ah, qué... Regularmente nosotros somos músicos callejeros, callejeros, entonces podríamos ponerle cualquier nombre de las calles que recorríamos por Naucalpan, pero esa es la calle donde vivimos. No, pero pues imagínense ustedes que le hubieran puesto al disco José López Portillo, que había una avenida. No, pues no. No, yo paso. Pon ahí Chimborazo, significado, porque sí es un tipo de fiestón, aparte de la calle de Chimborazo, que a mí me tocó también por ahí transitar. Es un volcán en Ecuador, dice. Un volcán en Ecuador, ¿qué más? Ah, pues es una ciudad en Ecuador, dicho sea de paso. ¿Qué más dice? ¿No dice qué tipo de fiesta es? Es que hay un tipo de festividad que es un chimborazo. ¿Quién tiene perritos? ¿Usted? Yo. ¿Y cómo se llama? Sí, yo me lo vi. Richie también. Capuchina. Capuchina. Oye, es una belleza. ¿Por qué les dará a todos los perros por estar con uno en la computadora? Yo aquí tengo a mi cookie, que es como diez capuchinas juntas, porque sí está gordita, ¿verdad? Oiga, y cuéntenos de esta nueva producción, ¿cuántos años llevan tocando juntos? Platíquenos. ¿Vas cacho o lo llevo? ¿Tú sí vas? Ah, va Richie, porque ha hablado poco el Richie. Y vamos. Ladra más su pedrita. Sí, es que se está trabando un poquito, pero de repente no escucho. No, es el de Cachito el que está ladrando, el mío está tranquilo. Ah. A ver, ¿cuántos años tocando? Ya seis años tocando juntos. Un sexenio. Este proyecto, sí, ya. Y igual, este nuevo disco se grabó en Colombia. ¡Órale! Con 13 temas. ¡Oy! En Bogotá, precisamente. ¿Cómo pasó de ser un grupo callejero a ir a grabar a Bogotá? ¿O es que se siguieron tocando y les dieron ride? No, pues igual, los hermanos Gama, este, ya desde chiquillo su papá los había enseñado a tocar la marimba y todo, y había esa curiosidad por hacer algo más con la marimba, y bueno, pues aquí estamos grabando con guitarras, marimba, batería y percusiones, este nuevo disco, que se grabó, de hecho, como lo comentaba, en Bogotá, y son 13 temas de nosotros. Un cover y los demás son originales. ¿Y van a ir soltando tema por tema en el internet o va a salir todo de un fregadazo, compañero? Esta le toca a Jesús. No, sí, pues fíjate que los temas se soltaron, pero estamos soltando sencillos con arte y todo. Va a salir ahorita uno que se llama Selva Negra, hace como más de un mes salió el primero, que se llama Chucha. Entonces, pues es un disco muy variado, muy variado con hombres chistosos, pero en realidad, pues tratamos de rescatar la marimba, ¿no? Ya que es un instrumento folclórico de México y pues lo que estamos tratando de rescatar es lo mismo, ¿no? La marimba es que sea como el mariachi, ¿no? Que no te pregunten por qué, ¿qué música en México? Mariachi, ¿no? Pues también hay la marimba, hay el son guasteco, hay muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Y la marimba es muy complicada de tocar, ¿eh? ¿Cuánto le han estudiado o practicado para dominar la marimba? Pues yo ya llevo más de 20 años tocando la marimba. Solo así. ¿Y lo heredaste de algún familiar? Mi papá nos enseñó, mi papá nos enseñó a tocar la marimba. Sí, es que eso es... Cerca de aquí de Naucalpan. Es así como de familia, porque si no, no se puede. ¿Cómo están en todas las redes para seguirlos, escuchar las rolas, ponerles corazonchitos, shulike? Ay, la gorda aquí llevar a la perra para que también les mueva la cola. Sí, pues estamos como son rompepera. Son rompepera. ¿Alguna tocada pronto que tengan por ahí en puerta para que se vaya apuntando la gente? Pues vamos a presentar nuestro disco en el Lunario el 22 de abril. ¡Ah, qué chido! ¿Qué tal, eh? ¿Se llevan la marimba igual acá en el toldo del coche? Ah, fue así. La van a llevar así destapada. Aguas, porque está lloviendo. Así las cargaban hasta en el bocho y sacaban el brazo por la ventanilla para agarrarle las patas. Cuídense mucho. Gracias. Chicos, la mejor de la suerte es mucho éxito y que la marimba trascienda como lo ha hecho esto hasta ahora. Son de rompepera. Muchas gracias. Beso. Nos vemos. Gracias. Ya me dio curiosidad. También a ti, ¿verdad, Kuki? También a ti. Ay, que latosa está, adora la perra.